Esta tarea está pendiente. Y la suscripción de la adenda, de una adenda que se ha presentado para incorporar el embalse de Casaderos en el esquema del proyecto. La Dirección General de Infraestructura Hidráulica del Midagri, que es la coordinadora de la UCB Sección Perú, debe de impulsar las sesiones de la UCB Perú, ya que por la pandemia esto se ha interrumpido. El proyecto Binacional Poyango Tumbes complementará este informe técnico de redimensionamiento de la presa Casaderos con levantamiento topográfico y simulación hidráulica, que ya estamos en el proceso de ejecutar los términos de referencia para que se pueda cumplir con este acápice. Y además establecer mecanismos para implementar adecuadamente un dictamen dirimente respecto a la presa Faical, que corresponde a un proyecto de cuencas vecinas, o sea, de cuencas que se encuentran directamente en el Perú, donde también podríamos iniciar algunos trabajos. Adelante. Tenemos también actividades de operación en mantenimiento que ejecuta el proyecto Binacional Poyango Tumbes. A pesar que nuestra función principal es el proyecto Binacional, sin embargo, tenemos otras tareas. La infraestructura de riego en la zona de frontera. El canal internacional es nuestra competencia y estamos, debido a que la Comisión Binacional Permanente para la Administración de este canal de Zarumilla o Canal Internacional, tenemos el encargo desde el 2009 para superación y mantenimiento, asimismo de su mejoramiento. Este canal queda en la frontera entre Perú y Ecuador. La Bocatoma, la Palma, que por varios años estuvo prácticamente en proceso de conclusión, ya fue concluida el año 2021. Al 100%, sus compuertas radiales y su sistema de transmisión vienen funcionando adecuadamente. Entonces, también tenemos como tarea en el río Zarumilla, se construyó hace varios años una defensa ribereña que permite que no se inunde el pueblo de Aguas Verdes, la ciudad de Aguas Verdes. Pero esta defensa ribereña ha sufrido algunos daños por las escorrentías que han sucedido. Entonces, la tarea está en hacerle mantenimiento, en ver el tema de su uña socavante, y esto es requerido por las organizaciones agrarias de la zona. Y estamos en ese proceso. Para eso, necesitamos 12 millones de soles que se incorporen a nuestro presupuesto. Así mismo, en la región Tumbes, en el 2001, el PBT cambió el sistema de captación de diésel a electrobombas en una irrigación que por muchos años, que es muy importante para Tumbes, de 1.300 hectáreas, y la irrigación de Puerto del Cura. Así mismo, adelante, tenemos compromisos de, entre ambos países, de que cada país tenga un centro experimental para poder adoptar y validar tecnologías de punta en manejo de cultivos del agro. Tenemos el centro experimental Tumbes y, asimismo, estaciones hidrológicas y meteorológicas en el campamento sede. Y nosotros activamos un sistema de alerta en la época de lluvias en la ciudad de Tumbes. Adelante. Otras actividades que ejecutamos. El programa de crédito agrícola. Este programa que surgió con la Comunidad Económica Europea, todavía viene funcionando en el proyecto binacional. Y actualmente tenemos 14 préstamos otorgados para 64.47 hectáreas, con un monto de 106.920 dólares. Y algo que la población, señora presidenta, usted es testigo del reclamo de agricultores en cuanto a la adjudicación de tierras, por dos leyes. En estas dos leyes es que tenemos todavía pendiente de aprobar y de gestionar para concluir con esta adjudicación. Adelante. Nuestra tarea por hacer es culminar esta evaluación de expedientes, concluir el proceso de pago y de adjudicación. Y esperamos a fines de año poder dar por concluido este trabajo. Nuestra gestión va a ser todo lo posible y todo el apoyo posible a esta área de adjudicación de tierras para poder concluir el tema de una vez. Adelante. Nuestra cartera de inversiones. Tenemos en este momento ejecutando el vivero frutícola en el Centro Experimental Tumpis. Desde julio de este año se viene ejecutando este trabajo por un plazo de 120 días calendarios. Tenemos el inicio de la obra segundo tramo de la defensa ribereña del río Sarumilla de la margen izquierda. En julio también se inició esta ejecución física y tiene como plazo de ejecución 360 días calendarios. En el caso del tramo 1 de estas defensas ribereñas está pendiente, tenemos una solicitud de financiamiento a la autoridad de la reconstrucción para poder pagar la liquidación de esta obra. Asimismo, la ejecución de dos expedientes técnicos de proyectos de infraestructura de riego en unos sectores de Arena La Palma y Guaquías, que está en actos preparatorios para implementar su proceso de selección. Asimismo, la ejecución del mantenimiento correctivo en puntos críticos de la Unión Antisocuavante, de lo que hablamos hace un momento, de la defensa ribereña de la margen derecha del río Sarumilla, y que requiere 12 millones de soles para poder ejecutarla. Asimismo, tenemos viables nueve pistas de infraestructura de riego, en donde se están ya desarrollando los estudios básicos y la evaluación a nivel de perfil. Adelante. Asuntos prioritarios, de prioritaria atención en el proyecto Binacional Poyango-Tumbres. La suscripción de adenda entre el Vidagri Perú y posiblemente el Ministerio El Mate de Ecuador, en donde se incorporó esta entidad que era Senagua, que era nuestra contraparte, para que se incorpore el embalse cazaderos, que es el anhelo del pueblo tumbecino, y es un cazaderos redimensionado. O sea, en el esquema hidráulico, tanto Marcabelí como Cazaderos se redimensionarían, para hacerlo factible, tanto técnica como financieramente. Incluir la mesa técnica del proyecto Binacional Poyango-Tumbres en la reunión de la Comisión de Vecidad, Vecidad, Perú-Ecuador. Continuación de la mesa técnica CERNAN, Gobierno Regional, Midagri, proyecto especial Binacional Poyango-Tumbres, y la Municipalidad de Sarumilla. Ahora, estamos participando en la actualización de los planes maestros de las áreas naturales protegidas de Tumbes, para permitir la ejecución de las principales irrigaciones indispensables para el desarrollo de la región Tumbes. Estamos, por intermedio del ingeniero Tiniano, participando en ese trabajo, que en este momento está en trabajo de campo, en donde hay vestigios de que el proyecto ha desarrollado estudios en estas zonas, y con eso demostramos a CERNAN que antes de la creación de estas áreas de protección, ya el proyecto Binacional Poyango-Tumbres ha efectuado trabajos. Asimismo, complementar el informe de redimensionamiento de la presembalse de cazaderos y reactivar las reuniones de la UCB-PB-PT-Perú-Ecuador. Adelante. Vamos a suscribir también un convenio de cooperación interinstitucional entre el proyecto especial Binacional Poyango-Tumbres y una ONG denominada Espíritus, que con fondos del Fondo Mundial del Agua va a construir un reservorio en el centro experimental de 15.000 metros cúbicos, en el cual se va a tener tecnología de punta para descontaminar las aguas del río Tumbes. Va a llegar a este reservorio el agua contaminada del río, se le va a tratar para que descontaminada vamos a probar regar cultivos y tendríamos ahí una manera técnica para utilizar las aguas del río Tumbes mientras se soluciona el problema de la contaminación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manuel Boggio Luna, director ejecutivo del proyecto especial Poyango-Tumbres. Si algún congresista desea intervenir, puede hacerlo ahora. Damos la palabra. Gracias. 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 Señora Presidenta. Con su venia, ¿podría complementar algo de lo que ha dicho el director ejecutivo? Por supuesto. Le damos la palabra al jefe del gabinete, al señor Walter Pablo Aguirre Abrujambra. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los congresistas que de manera virtual están presentes. El señor ministro, como ustedes saben, en este momento está en la Comisión de Presupuestos sustentando el presupuesto del MIDAGRI. Y, bueno, en esta oportunidad nos ha acompañado el director ejecutivo del proyecto binacional Puyango-Tumbres, su asesor, y también está presente el doctor Eduardo Gariboto, asesor del ministro, y también que fue responsable en alguna época del proyecto Puyango-Tumbres en la parte binacional. Bueno, como le dije en vuestra visita, el que habla ha tenido la suerte de trabajar en el proyecto Puyango-Tumbres en el estudio de factibilidad entre los años 76 y 78, y conozco bastante la problemática. Y, efectivamente, este es un gran proyecto, un gran anhelo de la población de Tumbes y, obviamente, también de Ecuador. Sin embargo, lo que ahora hay que resaltar son algunos aspectos que impiden que se pueda llevar a cabo, por el momento, este proyecto. Es el alto nivel de contaminación que existe en las aguas del río Tumbes como consecuencia, sobre todo, de la contaminación que sufren las aguas del río Putumayo, que es el que alimenta a Tumbes. Entonces, contaminación que se debe a los relaves mineros, contaminación que se debe a los otros tipos de residuos que son arrojados al río. Y eso no permitiría, por el momento, iniciar seriamente una ejecución de un proyecto para utilizar ese tipo de aguas. En consecuencia, se impone, de manera necesaria para el país, para Perú, llegar a un acuerdo con el hermano país de Ecuador para que se inicie la remediación ambiental en Ecuador, en la parte alta de la cuenca. De lo contrario, no vamos a poder hacer nada, excepto esos proyectos pilotos que ha mencionado el ingeniero Boyle. Ese es un primer punto. Y este punto necesariamente pasa por cancillería del país, de los países. Tiene que haber un acuerdo binacional, incluso suscrito por ambos presidentes, el presidente Castillo y el presidente en funciones de Ecuador. En segundo lugar, como ha expresado también el ingeniero Boyle, tenemos que ver para una alternativa, la que llaman la cuarta alternativa, la necesidad de que se promueva una disposición de parte de Cernan para que se pueda utilizar parte de los cerros de Amotape, que son una reserva, un área natural protegida, para que se pueda utilizar una parte de toda su extensión para que permita hacer una presa o represa de contención, en el caso de Perú. Y el otro tema urgente, que también lo mencionó el ingeniero Boyle, es de que realmente es importantísimo de que se reactive en la parte ecuatoriana la UCB, que es la UCB, que es la UCB, que es la UCB, que es la UCB que estaba en un ministerio, se ha pasado a una entidad que no tiene carácter representativo ni ejecutivo. Entonces, es un motivo que tiene que manejarse usted como presidenta de la Comisión Multipartidaria y también, obviamente, Cancillería. Si no tenemos contraparte, entonces, ¿de qué proyecto binacional estamos hablando? Tendríamos que ser enfáticos en este tema. ¿Para caminar juntos tenemos que darnos la mano? Y hay un tema también que vale la pena comentar. El que habla ha sido funcionario del Consejo Nacional de Descentralización, donde se distribuyeron prácticamente los proyectos entre los diferentes gobiernos regionales. Por ejemplo, Majesiguas, gobierno regional Arequipa, Paso Grande, Moquegua, Proyecto Especial Tacna, gobierno regional Tacna. Sin embargo, hay tres proyectos binacionales que no pueden ser transferidos. Es el caso especial del Proyecto Especial Binacional Proyecto Tumbe, porque obviamente compromete la soberanía nacional y también no se puede manejar a nivel de gobierno regional una política internacional. El otro proyecto que tenemos es el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, que es un proyecto con el hermano país de Bolivia. Y el otro proyecto internacional que tenemos es el Proyecto Cotumayo, que también interviene ahí Ecuador y interviene Colombia. Entonces, estos proyectos, por más que haya, digamos, un clamor de la población de Tumbe para que sea transferido al gobierno regional de Tumbe, no puede ser transferido, porque esto está amparado por una ley, la ley de bases de descentralización, la ley de regionalización, etc., que impiden que se haya hecho esa transferencia. Entonces, eso es lo que yo tendría que acotar, mi estimada presidenta, para que se sitúe bien el marco de posibilidades que se nos viene y de conflictos o situaciones que se tienen que arreglar. Eso sería todo por mi parte y cualquier duda a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría ceder la palabra al ingeniero Gariboto, porque está muy bien, ha estado en Tumbe, lo he visto en mi periodo pasado también como legisladora representando a mi región Tumbe, y nos exponía en ese entonces en la Universidad de Tumbe también muy bien este proyecto especial Puyango Tumbe. Tiene la palabra, ingeniero Gariboto. Gracias, señora presidenta. Me honra que me diga ingeniero, soy abogado, pero... Señores congresistas, muy buenas tardes con todos ustedes. Bien, en la experiencia que yo tuve como coordinador binacional de la unidad de coordinación binacional Puyango Tumbe, hubo muchos logros que se concretaron con la congresista John Trae y también con otros congresistas de Tumbe en aquel entonces. Incluso impulsamos el proyecto de ley que desafectaba, muy poco, pero desafectaba, 277 hectáreas de los cerros de Motape, que tienen 151.000 hectáreas, o sea que era muy poco. Estaba justo en la zona turística, pero era un proyecto, era un área natural protegida, y en ese contexto, la norma que creaba los cerros de Motape es una norma que lo da el Ejecutivo, pero sin embargo, por las leyes y las normas y las herramientas para poder desafectar o modificar un área natural protegida, como hay un candado, tenía que ser por ley. Entonces, luchamos en el Congreso para que salga la ley y al final se desafectó con mucha resistencia legítima por parte del Ministerio del Ambiente el tema de, y el Sarnam en específico, el tema de las 277 hectáreas para que ahí se viabilice la construcción de la represa Matapalo. El problema se da cuando se cambia el esquema hidráulico. Al cambiarse el esquema hidráulico, hoy por hoy, así como está concebido Cazaderos Marcabelí, estaríamos hablando de más o menos 3.200 hectáreas en el ámbito de Cazaderos que estarían, perdón, en el ámbito de Cazaderos donde estamos hablando del Parque Nacional y la Reserva Nacional de Tumbes, Cerro de Motape y la Reserva Nacional de Tumbes, estaríamos hablando de 10 veces lo que se pretendía inundar con la alternativa cuarta. Sin embargo, la compensación sería que en vez de que sean 18.500 hectáreas, 3.500 para mejorar y 15.000 y pico para ampliar la frontera agrícola en el lado del Perú, aquí estaríamos hablando entre 30.000 a 40.000 hectáreas adicionales para poder mejorar el tema de la irrigación. Entonces, es un proyecto más ambicioso. pero el redimensionamiento significaría que esas 3.200 hectáreas se puedan convertir probablemente en el lado del Perú 400 hectáreas y en el lado de Ecuador 500 y que no afecta a la población ecuatoriana, lo que va a significar que el Perú no tuviera que compensar económicamente a esas poblaciones. Entonces, podría ser viable, pero aún así es un poco complicado porque volver a pasar por todo el peregrinaje normativo en el Congreso, teníamos a la congresista, fue duro, y volverlo a hacer va a ser bien complicado y da pena que esta ley ya finalmente las áreas naturales revirtieron porque tenían que esperarse 5 años para poner la primera piedra y no se hizo entonces revirtió como área natural protegida. Entonces ya no existe ley, ya no existe cuarta alternativa. Se levantaron 3 nudos críticos que ahora en realidad ya no servirían porque el esquema hidráulico es otro. Entonces hemos retornado al punto cero y tenemos a la población tumecina que está muy entusiasmada con este esquema hidráulico porque es mucho más ambicioso y se estimaba que pueda llegar hasta la provincia del Alto de Piura y también hasta Talara. En todo ese contexto es muy difícil que cívicamente se pueda cambiar de opinión y decir volvamos a la alternativa 4. Pero la gran esperanza y la luz al final del túnel es el redimensionamiento. Ahora creo yo y sugiero señora presidenta que se le pida a Cancillería que dé información sobre el tema de la adenda porque es fundamental. Nosotros tendríamos que apurar el tema del redimensionamiento desde nuestra perspectiva con nuestros propios técnicos para nutrir y fortalecer nuestra posición de la adenda sobre el redimensionamiento de cazaderos y de inclusión de cazaderos y en ese contexto ver la manera de que pueda ser viable el proyecto con esta nueva alternativa siempre y cuando el informe técnico hable pues de una inundación creo yo que no pase las 400 hectáreas para que más o menos esté de acuerdo con las 277 que pudimos desafectar en un momento y que lamentablemente ahora ya no se puede porque es la alternativa 4 y no la alternativa ahora que es Marcabel y Cazaderos incluso Ecuador tiene un problema también no solamente tiene el problema de la inundación del lado de cazaderos que podría afectar su población y así se ha redimensionado Ecuador está muy preocupado por el tema de los hitos de frontera porque una vez que esto está inundado entonces un poco ellos consideran que podría afectar a su soberanía nacional entonces el tema es complicado es complejo estamos volviendo de cero lo han dado terminó siendo desandado han pasado más de 5 años congresistas y hemos vuelto a foja cero pero bueno la compensación es que tenemos un proyecto un esquema más ambicioso pero todo esto que lo manejamos como un punto importantísimo para Tumbes que va a generar pues 100.000 puestos de trabajo en el lado del Perú y otro tanto en el lado del Oro del Ecuador de la provincia de Oro pasa por una cosa muy importante y yo lo dije la vez pasada que estuvimos en la PCM el tema del agua como lo dijo el señor Walter Aguirre el ingeniero Walter Aguirre jefe de gabinete del Midagri el tema el tema del agua es fundamental porque la pregunta que nos podemos hacer es ¿podríamos invertir un dólar en una represa para irrigar cuando estamos conscientes que el agua no es apta para irrigar? definitivamente la respuesta es obvia ¿no? es no y en segundo lugar ¿qué diría la Contraloría de la República? si lo hacemos definitivamente no lo permitiría entonces otra pregunta que me podría hacer ¿qué pasaría si le pedimos a Ecuador que nos haga un informe que contrate a una empresa seria técnica que nos diga cuánto demoraría la remediación de las aguas de río Puyango que está contaminada por muchísimos años con los afluentes de los ríos Calera y Amarillo que nutren al río Puyango de esos arreglados mineros y que terminan también en Tumbes envenenando a nuestras plantaciones que puedan utilizar algo de río Tumbes y también a la gente y este es un tema mucho más importante porque estamos llegando al nivel de la humanidad ¿no? entonces en ese contexto si Ecuador nos dijera ya hemos hecho el informe ya tenemos el informe técnico si se puede remediar buena noticia pero la remediación va a durar 50 años mala noticia porque no vamos a esperar 50 años para concretar nuestro proyecto de irrigación entonces una de las cosas que yo critiqué constructivamente es que en el convenio del 2017 no se puso tajantemente quizás ahí la controlidad debe ser más fuerte en donde se comprometiera Ecuador que financie que se comprometa a contratar a una empresa seria que pueda verificar y revisar el tema de la remediación ambiental de las aguas y que eso signifique de alguna manera un compromiso por decir que en 6 meses después de comprometerse el Ecuador con una empresa seria dignidad se puede hacer la remediación de esta manera y en este tiempo y a partir de esas premisas poder llegar a la conclusión si en realidad es totalmente viable el tema de la relación el tema del proyecto binacional Puyango-Tumbes creo que eso es algo fundamental debería ser el punto de partida pero para ese punto de partida también necesitamos que la Autoridad Nacional del Agua complete su protocolo de monitoreo con el Ecuador con su par del Ecuador para que hablemos el mismo idioma para que los valores que el Perú concibe para considerar un agua contaminada sean similares o parecidos o concordantes con los valores que Ecuador tiene si nosotros consideramos por ejemplo que tal cantidad de cadmio en el agua la considera que no tiene capacidad para consumo humano o para consumo agrícola Ecuador también debería estar concertando con nosotros un nivel similar para que hablemos el mismo idioma entonces por el lado del ministerio vamos a hacer coordinaciones con la Autoridad Nacional del Agua y sugiero que por el lado de su presidencia de esta comisión tan importante para Tumbes se cite la cancillería para que nos diga cómo va el tema de la agenda y también por el lado de nosotros trataríamos de reforzar técnicamente el tema fundamental del redimensionamiento técnico de la represa cazaderos que está contemplada en este nuevo esquema hidráulico gracias muchas gracias doctor Gariboto gracias gracias encienda su audio encienda su audio gracias Gracias. 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 años de trabajo allí. Sin embargo, con fecha 24 de julio, el ingeniero Boyo, que me acompaña ahora, por razones de salud, pidió licencia. Renunció. Pidió licencia, pero no era posible dar licencia por salud y tuvo que renunciar de propia voluntad. Y en su reemplazo se designó al ingeniero Manuel Leiva Castillo como director ejecutivo del proyecto Puyangotombes, quien también había desempeñado en dos oportunidades el cargo de director ejecutivo de Puyangotombes. Lamentablemente, a raíz de una denuncia de cohecho ante el Ministerio Público contra el administrador y director de desarrollo agroeconómico que el ingeniero Leiva designara, el señor ministro tomó la decisión de apartarlo del cargo, designando en su reemplazo nuevamente como director ejecutivo al ingeniero Manuel Boyo, quien había superado su problema de salud. Para información, el ingeniero Boyo es natural de Tumbes, ingeniero civil de la UNI, de profesión, ha desempeñado cargos directivos en el mismo Puyangotombes y otras entidades del Estado, habiendo designado en esta oportunidad, luego de haber sido evaluado junto a otros profesionales por el señor ministro y la alta dirección. Esto es lo que usted ha solicitado y que ya se le ha entregado, se le ha enviado al asesor, o si no en este momento podemos entregar, que es lo que ha sido, digamos, la rotación aparente de profesionales en este poco tiempo que está el ministro, ya de tres meses y unos días, a cargo del ministerio del Midagre. Eso es todo cuanto tengo que informar por parte del ministro, señora presidenta, y estoy atento a cualquier aclaración o sugerencia. Muchas gracias. Gracias. Sí, el punto era la política general para la implementación, que ya se ha hablado algo al respecto, pero queríamos escuchar al ministro sobre el proyecto especial Puyangotombes y la alta rotación existente. No solamente el ingeniero Leiva y el ingeniero Boyo estuvieron, sino han habido algunos otros cambios también durante el periodo desde antes. Entonces, estamos hablando en sí del proyecto especial. No hablo solo de este gobierno, sino hablando en general del proyecto especial Puyangotombes. Entonces, nosotros, como comisión especial y personas representando a la región Tumbes, sobre todo quería solamente decir que sabemos sobre el tema de la contaminación del río Tumbes. lo hemos hablado en varias oportunidades, incluso en la PCM, pero también es una voluntad política, lo tengo claro. Eso lo hemos visto ya incluso nosotros desde campaña, incluso. Entonces, debemos de trabajar más coordinadamente, debemos de hacer mesas técnicas quizás con más actores. Entonces, vamos a pedir también a los colegas congresistas que están presentes si es que también desean intervenir para hacerlo ahora, pero mi pedido sería que en la próxima reunión estén presentes, pues, la cartera del ambiente, ¿no? Y para poder, y Cancillería, ¿no? Y ustedes también presentes, sí, el Ministro de Agricultura, sí. Y de ser posible también de repente el premiero hacer una reunión con la PCM nuevamente, ¿no? Para poder, creo... Sí, tiene la palabra, por favor, doctor Garibos. Sí, y sugiero también estaría la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Para ver el tema del protocolo de monitoreo. Cernán, la Autoridad del Agua y también Cernán. Las mesas técnicas que hemos hecho en la región de una semisemana de representación, ha estado Cernán, ha estado también el ANAT, pero sí creo yo que es importante que también sean acá en Lima, porque muchas veces los ministros no pueden ir, bueno, por su agenda, ¿no? A veces la sesión del Consejo de Ministros, que se da a mitad de semana. Yo creo que vamos a hacer, como ya se ha quedado también el plan de trabajo para que hemos empezado, que vamos a hacer nuestras sesiones acá en Lima, quincenales. Entonces, vamos a invitarlos nuevamente, ¿sí? Esperamos unos segundos. El ministro está en camino a la sesión de la Comisión Especial Puyango Tumbes. Señores congresistas, esperamos unos minutos, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 mesas técnicas es muy importante porque así juntos podemos cada uno sugerir y hacer una mesa bastante responsable y poder seguir avanzando. Ingeniero Gariboto ¿verdad? Yo sé que con usted vamos a lograr Ingeniero Gariboto ¿verdad? Ingeniero Gariboto Ingeniero Gariboto Calderón, Ministro de Desarrollo Agrario y Riego para que informe sobre la Política General para la Implementación del Proyecto Binacional Puyango Tumbes y respecto a la alta rotación existente en el cargo de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Puyango Tumbes Tiene la palabra señor ministro Andrés Rinsky Gianluca Gracias Muchísimas gracias, señora presidenta de la comisión. También es un honor alcanzar a la sesión que ha sido convocada. Con respecto a los dos puntos que hay y lo que ha leído, nos tocó, había tenido la información que el primer punto que me tocaba era la alta rotación existente en el cargo de la dirección ejecutiva del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes. Y luego, en el segundo punto, era sobre una conversación y un intercambio mucho más amplio, técnicamente más organizado, con todos los detalles que pudiera merecer la inquietud que siempre le ha caracterizado señora congresista, para poder ampliar los criterios y los condicionantes que están en la gestión de este proyecto especial, por su importancia regional, por su carácter de binacional y por todos los argumentos de lo que le aspiran las poblaciones que se ubican en el contexto del departamento y región de Tumbes. Yo les pediría una consideración porque tengo que retirarme al despacho porque me han pedido un informe de urgencia y estamos con dos delegaciones que están a punto de preocuparnos por la movilización que hay en el sur y en el centro y creo que también debo atender personalmente porque ahora piden así la presencia personal, la presencia física para poder ser escuchados. Entonces, con respecto al primer punto, si me permite, yo diría había un informe que habíamos hecho para este tema sobre la alta rotación del cargo en el julio, el 7 de junio del 2022 se publicó la resolución suprema 164-2022-PSM mediante el cual se nombró Andrés Alencastre en el cargo de ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Es decir, estoy marcando a partir de qué fecha asumo la responsabilidad del sector. Nosotros tenemos para hacer una referencia con resolución ministerial 0004-2021-MIDAGRI de fecha del 7 de enero del 2021 conclusión y designación en el cargo del proyecto del director ejecutivo del proyecto especial binacional Puyango Tumbes da por concluida la encargatura a Vladimir Germán Cuno Salcedo designado el 3 de diciembre del 2020 Duró un mes, cuatro días y fue designado por el ministro Federico Tenorio Calderón Se designa al señor Manuel Trinidad Leiva Castillo Por resolución ministerial 0064-2022-MIDAGRI de enero, perdón, del 1 de marzo del 2022 se da por concluida la designación de Manuel Trinidad Leiva Castillo y dura un año, un mes, 22 días por decisión del ministro Oscar C. Achogechambi Por resolución 011-2022 del 25 de marzo del 2022 se da por concluida la designación del señor Eduardo Pineda Guerra 24 días por decisión del señor ministro de entonces Oscar C. Achogechambi Se encarga a don Juan Edgardo Farías Barreto especialista de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico el puesto de director ejecutivo del proyecto especial binacional Puyango Tumbes Con resolución número 217-2022-MIDAGRI el 5 de junio del 22 da por concluida el encargo conferido a Juan Barreto Juan Edgardo Farías Barreto especialista de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico y se encarga al señor Williams Pablo Eusebio Sánchez Quispe por dos meses y dos días que es lo que dura en el ejercicio del cargo y esa decisión la toma el entonces ministro Javier Fernando Arce Alvarado Por resolución 0-280-2022 MIDAGRI del 28 de junio del 2022 se acepta la renuncia formulada por don Pablo Eusebio Sánchez Quispe y se designa al ingeniero José Manuel Boyo Luna ese cargo que fue asignado por el ministro Arce duró 23 días nosotros lo tuvimos en la primera sesión en la comisión multisectorial que fue realizada en en el auditorio de presidencia del consejo de ministros luego con resolución ministerial 315 2022 MIDAGRI del 25 de julio da por concluida la designación de don José Manuel Boyo Luna como director ejecutivo del proyecto Julián Gotúmbes duró 27 días esta designación que yo firmé y se nombra al señor al ingeniero Manuel Trinidad Leiva Castillo en el cargo de director ejecutivo del proyecto especial con resolución 349 del 2022 MIDAGRI del 2 de septiembre del 22 se da por concluida a Manuel Trinidad la labor y la designación de don Manuel Trinidad Leiva Castillo designado como director ejecutivo y en su reemplazo se designa a don José Manuel Boyo Luna como director ejecutivo del proyecto especial entonces esa esa designación dura un mes siete días y es mi responsabilidad hacerla como ustedes verán en ese corto tiempo de los meses transcurridos ha habido una como dice el punto de agenda alta rotación de la encargatura la designación de la jefatura de este proyecto entonces aquí hay una en lo que a mí corresponde yo tengo esto nosotros con fecha de 13 de junio mediante un memorando múltiple 036-2022 solicité a todos los directores ejecutivos de proyectos especiales entre todos los que que pongan su cargo a disposición por ser cargos de confianza y con este antecedente nosotros pusimos pudimos hacer el cambio del señor en ese momento Sánchez en ese contexto por tratarse de cargos de confianza se decidió reemplazar al director ejecutivo de entonces por el ingeniero Manuel Boyoluna con lo que estamos viendo en la cronología que acabo de establecer con fecha 24 de julio habiendo renunciado al ingeniero Manuel Boyoluna por razones de salud para un tratamiento que tenía en curso se designó al ingeniero Manuel Leiva nuevamente y ¿por qué se hizo esto? en ese sentido se designó solo a dos funcionarios el profesor el profesional José Manuel Boyoluna con resolución 280 2022 Minagri quien por motivos familiares y de salud se ejerció hasta el 24 siendo sucedido por el señor Manuel Leiva Trinidad Castillo con resolución 315 de esto entonces ¿por qué esto sucede? finalmente a raíz con fecha 24 de julio habiendo renunciado el ingeniero Manuel por razones de salud se designó al ingeniero Manuel Leiva director ejecutivo como director ejecutivo quien había desempeñado el cargo en dos oportunidades durante dos años y medio como lo he señalado finalmente a raíz de una denuncia de cohecho ante el ministerio público contra el administrador y el director de desarrollo agroeconómico que el ingeniero Leiva había designado yo tomé como ministro tomé la decisión de separarlo del cargo designando en su reemplazo nuevamente al director ejecutivo Manuel Boyo quien había superado los problemas de salud debo señalar para conocimiento que el señor Manuel o ingeniero señor e ingeniero Manuel Boyo Luna es natural de Tumbes ingeniero civil de profesión ha desempeñado cargos directivos en el proyecto especial binacional Puyango Tumbes y en otras entidades del estado habiendo sido designado en esta oportunidad luego de haber sido evaluado conjuntamente con otros profesionales esta es digamos la dar cuenta de este tema de la alta rotación y es mi responsabilidad como todo lo que están en los proyectos especiales en las unidades ejecutoras a cargo del ministerio de mi responsabilidad asumir las coordinaciones y las designaciones de las decisiones que queremos establecer como se prometió en la constitución de la comisión multisectorial para que para el bien del proyecto del pueblo y de los procesos de desarrollo regional que están en el departamento de Tumbes y en las provincias que la constituye gracias 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 el ministro si algún congresista desea intervenir puede hacerlo ahora señora presidenta no viene en la palabra el congresista Cixia sí señora presidenta por intermedio saludar al señor ministro y claro como él ha manifestado en su exposición dice ha hecho la cronología de tantos cambios que ha habido pese en la gerencia del proyecto pudiamos en corto tiempo entonces yo creo que debemos pedirle que en lo breve pueda el señor ministro decir el comportamiento digamos de cada uno de los que han estado pese en la gerencia del proyecto no porque motivo que puesto confianza pero si no nos ha dicho la función o por lo menos resaltar en qué momento con qué gerente ha sido el proyecto ha estado llevado de la mejor manera porque recuerde usted señora presidenta en la primera sesión en el plan de trabajo y yo pedí de que el gerente Manuel Toaiza haga un informe de cómo dejó en el estado situacional del proyecto Puyango y que al retomar la gerencia cómo encontró también en el estado situacional del proyecto binacional Puyango que conformamos nosotros la comisión especial presidida por usted eso es lo que hago mi pedido al señor ministro y ojalá que nos pueda explicar pues el comportamiento o resaltar con qué gerencia ha estado mejor atendido desempeñando cómo se han llevado algunos ya proyectos con tal gerente pero creo que en la gerencia del señor Manuel Loeza venía de mucho tiempo atrás había consolidado digamos toda su permanencia en la gerencia pero vemos que nuevamente pues ha sido revocado o sacado de la gerencia gracias señora presidenta muchas gracias congresista Cixia algún congresista más que desea intervenir por favor no no hay otras intervenciones señor ministro hace más de 50 años se especializó el convenio peruano ecuatoriano para el aprovechamiento de las cuencas binacionales puyango tumbes y catamayo chira entre la república de perú y ecuador establece la realización de acciones y obras indispensables para la ejecución del proyecto binacional puyango tumbes que consiste en el aprovechamiento de terrenos y el mejoramiento de riego en las tierras de cultivo de ambos países sin embargo la falta de voluntad política de ambas naciones ha sido una constante la cual ha impedido la realización de los estudios de factibilidad y la puesta en marcha de este proyecto tan importante a lo largo de este tiempo desde que se suscribió el convenio en 1971 por ello señor ministro le formulo las siguientes interrogantes durante las sesiones descentralizadas realizadas en mi región tumbes por la comisión especial los funcionarios del midagre y del proyecto especial puyango tumbes han informado que han remitido a finales del 2021 y actualizado en marzo del 2022 el proyecto de adenda 001 al convenio específico vigente del año 2017 para el desarrollo del proyecto binacional puyango tumbes y la ejecución de sus obras comunes en el marco de la gestión integrada de los recursos hídricos transforterizos que propone definir y aprobar en el menor tiempo posible el componente binacional del esquema hidráulico marca velica cazaderos para las obras comunes binacionales y las componentes nacionales una peruana y otra ecuatoriana para las obras de desarrollo en cada país señor ministro cuál es el estado de viabilidad de dicho proyecto de adenda 001 al convenio específico vigente del año 2017 el río tumbes usado como una fuente de captación de agua para consumo humano por la población contiene concentraciones de metales pesados que incumplen con los estándares de alta calidad ambiental ECA para agua el mismo que no sólo se da sobre el cuerpo humano la contaminación sino también además el agua contaminada daña las tierras los cultivos de nuestros hermanos agricultores y la ribera de los ríos declarado por el ministerio del ambiente reportes de salud OEFA CERNAM autoridades y pobladores de mi región señor ministro cuáles son las acciones que viene impulsando desde su sector para enfrentar esta situación que afecta directamente a la población de mi región tumbes tiene la palabra señor ministro gracias señora presidenta para poder abordar estos temas tanto lo que nos ha mencionado el congresista Cixia y usted voy a apoyarme en la participación del doctor Gariboto que es asesor de alta dirección de mi despacho pero antes de ello le rogaría mil disculpas que me esté la autorización para retirarme para poder este terminar la agenda que hemos tenido diseñada estaba para las dos de la tarde pero la prolongación de la comisión de presupuesto nos ha distraído están quedando los señor jefe de gabinete y el asesor de alta dirección para poder continuar con la con las inquietudes con una mayor precisión de detalle que les permita tomar todos los elementos de juicio para poder continuar con las agendas que se desprendan de la de la reunión actual mil perdones con su disculpa mil gracias por la atención me despido un momento y le dejo la palabra al señor doctor Gariboto gracias muchas gracias señor ministro antes de que se retire por favor comprometiéndolo para una próxima reunión que antes de su llegada a esta comisión por estar en la comisión de presupuesto como les había manifestado también a los colegas congresistas que vamos a hacer una nueva sesión que podemos contar con su presencia también con su grupo técnico y con la presencia de la cartera del ambiente elana sarnam cancillería también entonces por favor lo comprometo para esta próxima reunión muchas gracias señor ministro puede retirarse unos minutos señora presidenta un minutito se me da un minutito tiene la palabra el congresista por favor sí por favor con el ministro solo un minuto me permite la palabra congresista Cixia sí por su intermedio señora presidenta le voy a agradecer la atención al señor ministro yo estoy en Chiclayo en una sesión descentralizada pero hoy día ha sido mesa de trabajo de la comisión de producción entonces hemos tenido reunión con los pescadores de los pescadores artesanales entonces lo que me han hecho entrega que ahí es donde mi boca me dirijo al ministro por intermedio usted señora presidenta disculpe que estoy saliendo de la comisión pero aprovechando que está el señor ministro me han hecho entrega de un saco o sea de 50 kilos de abono orgánico y que acá digamos este estas personas tienen disponible para la atención de 100 toneladas que vendría a reemplazar este abono orgánico a la uria me permite al señor ministro que sea lo más pronto nos pueda atender una cita inclusive que lo visiten estos señores para que nos atienda en su despacho disculpen señora presidenta pero quería aprovechar la presencia del ministro si me pudiese responder que día nos puede atender muchas gracias por necesitar ciencia tiene la palabra el señor ministro Andrés Alencastre muchísimas gracias por el alcance señor congresista Cicia a través de la mesa yo puedo responderle que nos interesa de sobremanera la iniciativa que usted tiene y agendaremos lo antes posible la reunión para intercambiar opiniones solamente como un paréntesis en en la sesión de presupuesto de la comisión de presupuesto se me permitió hacer una explicación de la mirada y el enfoque integral para la fertilización en el país con énfasis hacia la fertilización orgánica en combinación y en proporciones adecuadas con la fertilización inorgánica y con preferencia a la producción nacional esto solamente aprovecho su pregunta para ser extensiva lo que fue socializado en la comisión de presupuesto para que le dé un contexto de nuestro interés a su intervención y podamos agendarlo lo antes posible gracias gracias señor ministro unos minutos para que pueda retirarse gracias señor ministro gracias señora presidenta gracias señor ministro estaré esperando o coordinando con usted esta próxima atención de parte suya muchas gracias con necesitas gracias siguiendo con la sesión tiene la palabra el doctor Garibot gracias señora presidenta bien a ver la adenda tiene por objeto incorporar dentro del esquema hidráulico nuevo que se quiere adoptar en la zona de cazaderos porque Ecuador lo que logró es que le aceptase con el gobierno no ha pasado se le aceptase cambiar el esquema hidráulico considerando Marcabeli en ese contexto el Perú le dice bueno yo también quiero cazaderos y ahí el problema es que Ecuador dice me vas a modificar mi frontera vas a afectar con mi soberanía y además la inundación de cazaderos puede generar inundaciones en poblaciones aledañas el Perú sostiene que puede indemnizar a esas poblaciones y Ecuador sencillamente al parecer todo indica que no aceptaría porque son poblaciones y considera que afecta su soberanía entonces esa adenda por sí es probable que no pueda ser aceptada por Ecuador sin embargo ¿qué se ha hecho de gestión administrativa de esa adenda? en marzo de este año se le presentó la adenda a la cancillería para que haga los trámites respectivos y cancillería contestó que iba a evaluar se le hizo un reiterativo dos reiterativos y bueno no ha contestado la cancillería y quien contestó fue el director de América del capítulo América del Sur creo de América bien bueno sin embargo particularmente lo que pienso es que sería bueno que esa adenda un poco que vaya acompañada de un informe técnico por parte del Perú que acompañe la idea de redimensionar el tema de cazaderos para que cuando a Ecuador le llegue la adenda no estemos hablando de 3.000 hectáreas 3.200 hectáreas de las cuales la mitad afectaría a Ecuador sino ya que sea una adenda un tanto inocua porque hablaría de un redimensionamiento por lo que hemos podido evaluar de 400 hectáreas ¿no? entonces ya sería menos dañino para Ecuador y posiblemente ahí sí podría aceptar entonces lo que habría que hacer es por parte de nosotros articular con cancillería por parte de la comisión convocar a cancillería para que vea lo de su evaluación y buscar un consenso para tratar de reforzar esa adenda por parte de nosotros buscando un informe técnico preliminar de el redimensionamiento de cazaderos entonces me voy a permitir con todo respeto señora presidenta un poco desde mi desde nuestra perspectiva como Midagri fijar un poco puntos de agenda para que ya si lo tiene bien la comisión lo pueda recoger lo pueda mejorar lo pueda ampliar etcétera ¿no? porque aquí se trata de que todos todos seamos un puño ¿no? somos en este momento acá hay dos poderes del estado ¿no? el ejecutivo y el legislativo pero la razón de ser y la finalidad no es el tema político en sí o por último si lo es termina en tumbes ¿verdad? creo que en eso estamos de acuerdo todos bien entonces el primer gran eje el primer gran eje es buscar de rescatar el esquema hidráulico que va que incorpore cazaderos con su redimensionamiento entonces para eso coordinar con cancillería y por el lado del proyecto binacional Puyango Tumbes buscar un informe técnico para el redimensionamiento en este caso el director ejecutivo de Puyango está tomando nota ¿no? para poder enrumbar ese informe el otro tema es incluso debió ser en realidad el primer eje y que está bien complicado porque no se va a concretar rápido pero hay que hacerlo es el punto de partida del agua de la contaminación entonces el título que nos atañe es buscar que Ecuador se comprometa a hacer un estudio en sus aguas de la remediación ¿cómo se va a remediar? ¿en cuánto tiempo? ¿y con qué nivel de eficiencia para lograr la actitud agrícola del agua y sobre todo también la aptitud de consumo humano porque eso incluso es hasta más importante que todo ¿verdad? la salud de nuestros hermanos tumbecinos y bien en ese contexto habría que buscar o lograr y esto lo voy a hacer yo portavoz vamos a coordinar con el nuevo jefe de la Autoridad Nacional del Agua con quien hoy por hoy tenemos nuestro señor ministro en la alta dirección nuestro jefe de gabinete tenemos muchísima coordinación con la jefatura la nueva jefatura de lana para insistir en la concreción del protocolo del monitoreo del agua entre ambos países no depende solo de nosotros ese es otro problema ¿no? tenemos que coordinar con nuestros pares desde la Autoridad Nacional del Agua con el par ecuatoriano para que podamos concretar este protocolo porque como ya dije hace un momento tenemos que hablar el mismo idioma para Ecuador y Perú tenemos que tener una concepción de qué niveles de minerales etcétera debe tener el agua para considerarla si tiene aptitud agrícola aptitud de consumo humano etcétera para considerar su nivel de contaminación porque ese sería el punto de partida para que nosotros también le digamos a Ecuador técnicamente el agua que me traes que viene de tu cabecera de cuenca que viene de Puyango que se convierte en río Tumbes en Perú está contaminada con este nivel tú y yo consideramos que tenemos este nivel de contaminación porque ya tenemos un protocolo consensuado del monitoreo de agua ya estamos de acuerdo cuáles son los valores que para ti y para mí son coherentes y tienen determinado nivel para considerar que nuestras aguas la que viene de tu cuenca a la mía de tu cabeza de cuenca están contaminadas entonces a partir de ese punto el otro punto de agenda sería una vez que ya sabemos que estamos hablando del mismo idioma sobre el nivel de contaminación de nuestras aguas comprometer a Ecuador y contrate a una empresa seria que precise en cuánto tiempo se remediarían las aguas y obviamente Ecuador se tendría que comprometer en cuánto tiempo tendría que contratar a esa empresa esto se debió manejar a nivel del convenio del 2017 no se manejó pero probablemente con la unidad de coordinación binacional que también cancillería tiene que ajustar para que nosotros para que la coordinación binacional tenga un par y tenga con quién un interlocutor por ahora es cancillería que le diga a Ecuador bueno tú tienes una gran deuda con nuestro país eres un hermano país tienes una gran deuda que es el compromiso ambiental del agua no bueno eso creo yo que sería lo lo medular y los ejes que desde el ministerio de desarrollo agrario y riego estamos de alguna manera proponiendo por el lado del ministerio nosotros vamos a hacer el informe técnico de redimensionamiento y por el lado del ministerio también porque la autoridad nacional del agua es parte del sector vamos a indagar y vamos a impulsar de que ese protocolo se concrete entendemos que todavía no se concrete no se ha concretado todavía no conozco bien sus avances pero lo vamos a hacer ahora que tenemos un nuevo jefe de la ANA con quien tenemos mayor articulación eso sería todo y bueno como habíamos conversado hace un momento si sería bueno pues invitar a la ANA a Cancillería a Cernán al embajador de Perú en Ecuador el embajador Vicente Rojas está muy comprometido con el tema de Ecuador yo lo conozco me considero su amigo y él muchas veces cuando hemos conversado me ha hablado precisamente del gran problema que tiene Tumbes y se centra sobre todo y como debe ser en el tema humano porque consumimos nuestros hermanos consumen agua de río Tumbes y eso pues es un problema gravísimo porque genera pues un problema de salud en toda la población más allá que además menos tenga pues aptitud agrícola ¿no? el agua y eso tiene que ver como un requisito sine qua non para que se concrete el proyecto de irrigación y sea pues una realidad bueno y en el caso de la coordinación binacional también un poco que el ministerio se ha limitado porque antes de que antes cuando yo salí del ministerio como coordinador binacional había una resolución ministerial que permitía que el ministro tenga la libertad y la flexibilidad de poder nombrar como coordinador binacional a algún representante que él considere conveniente que pueda ser un asesor etcétera hoy por hoy hay una RM que dice que el coordinador binacional debe ser el director general de la infraestructura de la área de riego que en realidad tiene muchísimas ocupaciones porque estamos hablando que es un tema a nivel nacional entonces es probable que yo le pueda sugerir al ministro que volvamos al punto anterior para que él tenga mayor versatilidad y flexibilidad y libertad para poder nombrar a los miembros de la UCB y algo que a mí se me ocurrió que bueno quizás lo podríamos poner en la mesa en otro momento es que la unidad de coordinación binacional así como se pide que estén otros actores como miembros del gobierno regional y del gobierno local etcétera podría estar quizá una persona de cancillería en el entendido de que justamente estas cosas que nos están pasando que hemos mandado la adenda a cancillería y cancillería nos dice vamos a evaluar y hoy por hoy no nos contesta porque seguramente está con el problema de redimensionamiento que tampoco lo tiene y lo vamos a coordinar no suceda porque si tuviéramos en la unidad de coordinación binacional una persona de cancillería sería mucho más fácil articular entre estos sectores del ejecutivo ¿verdad? y en un futuro y creo que sería más ambicioso específicamente por el tema de que es un proyecto binacional trasunta del tema nacional y como Puyango Tumbes quizás sería bueno también que en la embajada ecuatoriana exista un agregado agrícola ¿no? y a eso sería un tema que se tendría que coordinar entre el Ministerio de Agricultura y Relaciones Exteriores para que precisamente sea el articulador conjuntamente con el embajador de Perú en Ecuador para de alguna manera superar los grandes problemas y retos que tenemos ambas naciones como precisamente el tema de la descontaminación del agua y el proyecto mismo de irrigación binacional Puyango Tumbes Muchas gracias doctora Bely Boto hemos tomado nota de todas sus recomendaciones sugerencias y sí para la próxima sesión esperamos tener a todos los actores de las instituciones correspondientes para el director del proyecto especial Puyango Tumbes José Manuel Boggio mediante decreto supremo 106 80 a declaran como proyecto especial a la irrigación Puyango Tumbes el 24 de junio de 1980 y se crea el proyecto especial binacional Puyango Tumbes como entidad dependiente del Ministerio de Agricultura y Alimentación actualmente Midagri teniendo como sede la ciudad de Tumbes el mismo que actualmente es una unidad ejecutora por lo tanto corresponde su implementación al proyecto especial binacional Puyango Tumbes señor director qué acciones tiene previsto realizar para revertir la situación de estar paralizado el proyecto de irrigación binacional Puyango Tumbes cuáles son las acciones que viene implementando su sector en relación a los proyectos de irrigación que se encuentran superpuestas en áreas naturales protegidas tiene la palabra el señor Poggio el director del proyecto Puyango Tumbes con su permiso señora presidenta como mencionamos en la exposición algo de al respecto nosotros venimos en la primera en primer periodo que me hice cargo del proyecto binacional alcanzamos nuestra inquietud a través de nuestro viceministro a la cancillería para que se agilice este tema de la adenda por la inclusión de cazaderos en el esquema hidráulico del proyecto binacional asimismo respecto al a nuestras actividades con respecto a Cernan casualmente venimos trabajando en el plan maestro que está a cargo de Cernan y en la semana que ha pasado ya el ingeniero Jaime Otiniano con topógrafo y con otros representantes del proyecto ha salido al campo para poder demostrar que en los distintos lugares en donde el proyecto ha trabajado existe evidencia de trabajos antes de que se cree se crea los los este las zonas protegidas en tumbes entonces en el plan maestro se va vamos a tratar de impulsar de que esas zonas sean declaradas como zonas reservadas para el proyecto binacional este me gustaría que el ingeniero Jaime Otiniano pueda abundar un poco más al respecto gracias gracias tiene la palabra el señor Otiniano con su venia señora congresista y señores congresistas participantes de manera virtual vengan ustedes muy buenas tardes respecto de los temas que se vienen implementando en el proyecto para su impulso es necesario precisar de que en el marco de la actualización de los planes maestros de las áreas naturales protegidas estamos nosotros participando de manera activa ya lo dijo el ingeniero Manuel Boyo quien habla la semana pasada ha tenido que salir al campo y con un representante del CERNAN hemos visitado las evidencias que existen tanto en cazaderos en Guanábano y en Cucumares donde se hicieron trabajos desde el año 7-6 y de lo cual también ya lo comentó el asesor el ingeniero Aguirre él también participó en esa época entonces nosotros estamos demostrando de que antes de que se instalen las áreas naturales protegidas el proyecto evidencia que han existido trabajos y eso podría generar el derecho de preexistencia de tal manera que se liberen las áreas para que se puedan ejecutar las irrigaciones en tumbes en caso contrario difícilmente se va a poder hacer una irrigación en tumbes toda vez que todo aprovechamiento hídrico está en el área natural protegida entonces este es uno de los temas que estamos empujando y que ya lo ha dispuesto el director ejecutivo para que dentro de los planes maestros que se están actualizando puedan incluirse esta liberación de esas áreas otro de los temas es el impulso también que estamos haciendo a través del viceministro y las reiteraciones que hemos hecho para que la adenda pueda ser firmada por Perú y Ecuador adicionalmente una de las preocupaciones que también lo comentó el doctor Gariboto es el hecho de que nosotros como parte de Perú hemos hecho las coordinaciones con lo que ahora sería el sustituto de la Senagua porque la Senagua era nuestra contraparte y con quien nosotros desarrollábamos las coordinaciones pero ya desapareció Senagua y entendemos que es el ministerio de agua ambiente y transición ecológica quien lo ha absorbido al Senagua sin embargo en junio de este año nosotros tuvimos un primer acercamiento con el director zonal de Loja para hacer las coordinaciones de los aspectos binacionales y nos indicó de que solamente tienen labores administrativas y no labores ejecutivas entonces por eso hemos solicitado que a través de cancillería nos diga a Ecuador quien es nuestra contraparte y esto no solamente para ver el binacional sino también para ver el tema que lo indicó claramente el doctor Gariboto quien es la contraparte para ver también calidad de agua que también lo veías en agua porque si bien es cierto Ana está haciendo un esfuerzo ese esfuerzo solamente cubre la parte peruana pero no el conjunto entendemos que el río es una unidad que debemos tratar en su conjunto y sin embargo Ana yo creo que lo está haciendo de manera solamente en Perú y debemos saber quién es la contraparte en ese sentido señora presidenta más bien quisiéramos que se tome en cuenta esto porque en la reunión que se está proponiendo donde debe participar cancillería se tome ese tema y que sea cancillería quien a través de los de los canales que correspondan permita conocer quién es nuestro contraparte eso es de manera resumida señora congresista gracias muchas gracias señora si algún congresista desea intervenir ya para ir terminando la sesión puede hacerlo ahora no habiendo intervenciones de los colegas congresistas señores congresistas se solicita la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de su lectura a fin de ejecutar los acuerdos adoptados señor secretario técnico sírvase proceder con la votación señora presidenta solo como para aclarar no llegamos a algunos acuerdos lo que digamos hemos tenido una exposición y más bien lo que esté manifestado se deberá regularizar no tenemos votación no tenemos votación pero igual vamos en la próxima sesión vamos a invitar a todos los actores correspondientes ya mencionados gracias secretario técnico siendo las cuatro y cinco se levanta la sesión muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy en esta sesión especial gracias 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 Gracias.